¡Ey! ¿Qué onda mis cracks? Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor. Mis panas, el día de hoy en un nuevo capítulo de Jugando Panteón hasta que lo nerfien. No sé en qué número vamos. No olviden que pueden dejar su poderoso like y suscripción para no perderse de futuros videos. ¿Listos o no? Vamos a darle. Y mis panitas hermosos, preciosos, deliciosos. Yo creo que después de este video, el siguiente va a ser hasta lunes porque... Voy a salir a Guadalajara por cuestiones de trabajo. Ok, chicos. Entonces, pues nada. Es lo que hay. Es lo que sucede, es lo que acontece. Para esta partida nos va a servir definitivamente el rompe escudos. ¿Por qué? Porque yo creo que el Grave se va a armar el arco escudo, definitivamente. Karma tiene 40.000 escudos, entonces igual a rompe escudos. ¿Sabes qué? Voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Se arma la machaquiza, voy para allá. Ok, electrocutado. Lo corremos de aquí, perfecto. No puede molestar a nuestro jungla. Todo bien. Vamos a agarrar esto. El Grave se dio cuenta que yo iba hacia allá. No creo que vuelva el Grave, la verdad. Pues tírale el Smite, papi. Tírale el Smite. Tírale el Smite para que te cures, bebé. Usted tranquilo y yo nervioso. Yo no le peleo a Karma hasta no tener mi... Mi corta escudos, eh. La verdad, yo creo. Porque si no, pues me va a mitigar mucho daño. ¡Ah, cabrón! El Grave será top. ¡What the fuck! El Grave será top, mis panas. Morito diciendo, yo no le peleo a Karma hasta no tener... Corta escudos, procede a pelear. ¿Procede a pelear? Claro que sí. ¿Por qué no? Ok. Tiene exhaust este puerco, eh. Tengan en cuenta eso, mis panas. Gastoso exhaust. Gastoso exhaust. Eso es buenísimo. Yo perdí mi gordito, desgraciadamente. Entonces, bueno, es lo que hay. Es lo que acontece. Es lo que sucede. Es lo que sucede. Es lo que acontece. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Guau! No pensé que tuviera novia, la desgraciada, eh. Vámonos de aquí. Tuve que flashear porque ahí sí me moría, eh. A ver, morrito, si dices algo, por favor, cúmplelo. Ey, por cierto, les recuerdo que las runas las dejamos al final de la partida. Digo, si es que no se me olvida, ¿verdad? Ja, 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 jiji, jiji. Y pues nada. Bueno, bueno. Llegó la novia. Llegó la novia. Entonces, no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Más que simplemente flashear. Por lo menos no me morí. Importante eso. Importante la situación. Eh, a ver. Ahorita lo que voy a hacer es tirar mi ulti para abajo. Nada más quiero pushar esta oleada. Pronto, pronto. Ok. Eh, ¿sabes qué? Voy a subir. Probablemente suba. Hijo de su madre. Nice. Bueno, al final rotamos y estuvo bien, ¿no? Voy a pushar esta oleada para que se le resete a la tristanita. Eh, desecho, ¿sabes qué? A ver si defiende. ¿Qué chingados haces aquí, motherfucker, bitch? Vámonos de aquí. Bueno, pues gracias por la kill, bebé. Vámonos de acá, vámonos de acá. Muy bien, muy bien. Perfecto. Baiteadísima. Baiteadísima. Vámonos de aquí. Baiteadísima, vámonos de aquí. Iba a sacar placa, pero la Evelyn dijo, no te preocupes. Yo te traigo la kill, mi amor. Oigan, ¿qué botas me voy a comprar para esta partida? Para esta partida, a pesar de que tienen bastante, bastante AD, mis panas. Yo creo que me conviene las mercuriales, ¿eh? Porque Jin te rutea. Sena te rutea. Karma te rutea. Evelyn es daño mágico. Entonces, no sé si la voy a regar con esa decisión, pero es lo que quiero hacer. Ok. Ok, ok, ok. Creo que saben que ando por aquí. No, ahorita no me conviene estar por acá. Vámonos de aquí. Vamos a farmear mid, porque esa karma está pushando. Entonces, hay que tener simplemente cuidadito. Pusimos un guardo un poquito más ofensivo. ¿Será que tiro mi ulti para abajo de nuevo? Uy, la Tristana ya se pigió a ese cabrón, ¿eh? No mames, que si cagó Graves, ¿eh? ¿Habrá tenido flash o qué? ¿Habrá tenido su flash o qué pedo? ¿Qué opinan? Ok, ok. Me dan ganas de ir a divear aquí, ¿eh? Hay que hacer este. Vámonos, vámonos. Vamos a hacer el... Vamos a hacer el... El dragon, mis panas. De hecho, me voy a ir a base. No, no se crean. Mejor ayudo por acá. Porque tenemos aquí quien me cure. Y tenemos plantitas. Iba a ir a base y regresar con mi ultimate. Pero hay posibilidad de más weas sabrosas. Me llevé la rachita que tiene este canijo. Buenísima. Ok, voy para abajo. Le voy a dar a Evelyn, ¿eh? Le voy a dar a Evelyn. Venga. Buenísima. Muy bien. Ustedes tranquilos. Si son nerviosos, boludo. El murrito carriendo con su presencia global. Mis panas. ¡Yuhu! Venga. Aquí van a tirar esto. Obviamente yo quiero placas, ¿eh? A mí me tienes que invitar a las placas, mi pana. Yo tiro la torre. Muy bien. Vámonos de aquí. Corre, 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 corre. Corre que nadie te puede alcanzar. Soy el hombre de jengibre. Venga, venga, venga. Venga, tenemos rompe escudos por fin. Tenemos mucho oro, ¿eh? Tenemos mucho oro. Ok, mercuriales. Perfecto. Ahorita compramos este. Sinceramente, la build de esta me va a recomendar comprarme la espada del rey, pero no tienen un tanque como tal. Entonces, la verdad es que no me conviene. Sinceramente, no me conviene. Aquí nomás voy a aguantar la torre. No se preocupen. Nomás aguanto la torre. Que no me vayan a matar. Y joya. Imagínense cuando Panteón sea bufeado, mis panas. ¡No! ¡Uy! Les go, les go, les go. Ok. Ese guard se sigue quedando por ahí. Iba a cambiar el guard de lugar, pero me gusta ir profundo. ¡Ay! Me gusta... Me gusta profundo. Vamos a cambiar este guard, mira. Aquí tienen bastante visión. ¡Ahí quedaron tus escudos, mi pana! Ok, ok. El Jhin se las huele. Perfecto. La Caitlyn ahí disfrutándose. Dele uno contra uno. La Tristana tirando torre. Yo me quedo este minion. Perfecto. Me dan ganas de llegar arriba con mi ultimate, eh. No, esa tipa se va a alcanzar ahí. ¡Uy! 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 ¡Llegaron! ¡Llegaron tres canijos, bro! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Perdí mi racha! ¡Uy! ¡No pensé que fueran a llegar tres cabrones ahí, eh! ¡Ni modo! ¡Venga, a ver! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Este ítem no tiene robo de vida acá. Se me olvidó, eh. Este ítem no tiene robo de vida acá. El arco escudo no tiene robo de vida. Bueno, estaría muy roto si tuviera robo de vida, ¿verdad? A ver si alcanzo a defender bot. Vamos a intentarlo. El Graves, ¿qué tal va? Va bien, va bien, va bien, va bien. Va joya el Graves, ¿eh? Va bien del orto, mejor dicho. Ok, ok. Ok. La torreta inferior es... ¡Ataquen! Ok. Las plantitas lo salvaron, eh. Gasto su flash, no hay lío. Las plantitas le salvaron el ojete ahí. Yo me agarro estas plantitas. No se preocupen, mis panas. Buenísima. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Yo voy a ir a farmear esto de arriba o qué? Venga, chingue su madre. La vida es un riesgo, carnal. Como dijo Abraham Lincoln, carnalitos. La vida es un riesgo. Y yo me muero por ese farmeo. ¿Será? Ok, ok, ok. Evelyn, Evelyn, creo que viene para acá. ¡Ay! Ese escudo, man. Ese escudo de mierda la salvó. ¡Ese escudo del orto la salvó, mis panas! El escudo de la escena. Venga, vamos por este dragoncito. Vamos por este dragoncito. Venga, venga, venga. ¡Ataquen! ¡Ataquen al dragon! ¡Uy! ¡No! La explosión se reventó a la muchacha esa, güey. ¡Qué triste! Güey, que si perdemos esta torre. ¿En serio? Que si perdemos esta torre, perdón, esta partida. La verdad sí sería muy triste, ¿eh? Oigan, sí me están dando ganas de armarme la espada del rey, ¿eh? Simplemente por la pasivía. ¿Qué dicen? Es que para que no se me escapen. Porque siento que se me están escapando. O a lo mejor simplemente me armo... Ok. Me armo el protocinturón. Yo creo que el protocinturón puede estar bien. Me voy a ir... O voy a hacer como que me voy a base, mejor dicho. Y luego, ¿qué crees? Que no me fui, carnal. Buenísima. Un poquito cae ese el asunto ahí, la verdad. Pero no se preocupen. Todo bien. Mientras el morrito carriee, todo joya. Ok, vamos a daiviar a esta puerca. Ah, es buenísima. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, 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 Jesucristo! ¡Ay, ay, ay, Jesucristo, eh! Casi me meto de más ahí y me mato también. Usted tira la torre, mi hija, y nos vamos de aquí. Usted tira la torre y nos vamos de aquí, mi pana. Usted tira la torre y nos vamos de aquí. Estamos haciendo un snowball, pero sabroso, eh. El efecto bola de nieve, como dice por ahí la gente que le sabe al game. ¡Ay, perra, desgraciada! ¡Ay, desgraciada! Esa flashea, flashea. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Yo creo que voy a ir a farmear. Voy a ir a farmear primero eso, eh. Voy a ir a farmear esto de acá abajo, mis panas. A ver si me alcanza a farmear el gordito. Venga, venga, el gordito. Me farmeó el gordito, claro que sí. Claro que vale la pena por eso, eh. Claro que vale la pena. Por un gordito en Ultimate, claro que vale la pena, mis panas. Venga, sí, nos vamos a armar espada del rey. A ver qué onda, eh. Espada del rey, a ver qué onda, bebecitos de luz. Oigan, no sé si estoy teniendo un deyabú. Como que sentí la necesidad de decirles que va a haber video después de este video. Probablemente hasta lunes, porque no voy a estar el fin de semana. Porque voy a ir a Guadalajara de chamba, de trabajo, ¿ok? Entonces no alcancé a grabarles más videos, mis panitas galácticos. Ojo, ojo, ojo. Evelyn por aquí, Evelyn por aquí. Yo vi a Evelyn por aquí. Ok. Vamos a farmearnos esto de aquí. Voy a cazar a Evelyn, eh. Voy a cazar a Evelyn, mis panas. No saben qué mejor pusheo. Porque para que venga alguien para acá va a estar, canijo. No, es que se van a rendir ellos, man. Sí, voy al Baron mejor. Me puede haber robado el rojo, pero... Venga, sí, Baron, Baron, Baron está joya. Baron está joya. Siento que Evelyn va a estar por acá. Entonces me la voy a buscar a la desgraciada, eh. Me la voy a buscar a la desgraciada. Buenas trampas por ahí. Muy bien. ¡Vámonos! Oigan, lo que me bajó el Graves, eh. Fíjense cómo va el Graves y lo que me bajó. Sí me andaba matando el tipo, eh. Sí me andaba matando el cerdo ese, mis panas, eh. Se murió la puerca. Oigan, el Graves sí me andaba matando, eh. What the fuck, el Graves. El Graves está muy fuerte ahorita, eh. Mis panas, está muy fuerte. Bueno, se rindieron, ¿no? Es que sí, esto estaba haciendo una mega masacre, mis panas. Pero bueno, mis muchachones. Oigan, este, les quería comentar. Eh, nos vemos el lunes. Ya lo repetí muchas veces. Vamos a ver quién fue el MVP. Vamos a ver quién es el MVP, mis panas. No creo que sea yo, eh. Es que todos la jugaron muy bien. Se la vi, ojo. Un jungla que se la está rifando. Qué sabroso, bros. Qué sabroso. Bueno, vamos a darle honor a todos. Esta es una de esas partidas en las que todo bien, todo bien. Yo la verdad no le tenía mucha fe a la Tristana, pero pues terminó rifándosela. Además iba contra un Graves, entonces tirador, contratirador. Tristana le gana en rango. Aprovechó muy bien, le fue bastante bien. La vi no se murió ninguna vez. Venga, chicos, vamos a ver. Vamos a ver esas runitas para los que les interese. Evidente, a la build no le hagan caso, ¿ok? Lo importante aquí son las runas. Y amiguitos, no olviden dejar su poderoso like, suscripción para no perderse de futuros videos. Nos vemos en el siguiente. Besitos en el Yoyopo. Bye. Morrito Senpai. Rey de humildad, él siempre fue. Morrito Senpai es.